Hola, yo soy Geo, y esto es... ¡El Kiwi Informativo! Se imaginan a sus padres diciendo Hijos, cuando muera quiero que me entierren con mi iPad. Les sonará una petición absurda, pero al menos que dejen a sus seres queridos una lista con usuarios y contraseñas de todos sus dispositivos, no tendrán nada que heredarles más que un muy caro ladrillo. ¿Por qué les digo esto? Pues resulta que los hermanos que perdieron a su madre después de una larga lucha contra el cáncer en Londres, Inglaterra, han tenido muy serias dificultades para desbloquear el iPad que les fue heredada. Todo por las restricciones incluidas en los términos de Apple. Cuando estos dos chicos intentaron usar el dispositivo, descubrieron que estaba protegido con contraseña. Cuando pidieron apoyo para desbloquearlo, se toparon con los frigos y popamigas desempleados de Apple, quienes pidieron, entre otros papeles, el acta de detención de la madre y su testamento. Las pruebas no han sido suficientes, pues Apple aún quiere que comprueben que el iPad y la cuenta de iTunes son de su madre. Para poder hacer el trámite, tendrán que pagarle a un abogado que cobra 200 libras la hora, lo que a la larga costará más que el iPad en juego. Díganos qué habrán hecho ustedes y se toparan con este problema, o qué otra solución le hubieran dado estos hermanos. Los hermanos dicen que usarán el iPad como mantel individual. ¿Qué uso le darían ustedes? Para más videos, suscríbanse dando clic en el botón de aquí abajo y denle el gordito arriba para ayudar al show. Para más noticias, vayan a ElKiwi.mx. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal ElKiwiMx y en Twitter, arroba ElKiwiMx.